FAL Calzados de Seguridad FAL Calzados de Seguridad, empresa con cerca de medio siglo de experiencia en la fabricación de calzado de seguridad. Ubicada en Arnedo, localidad riojana con un importante tejido empresarial relacionado con el sector del calzado, nacido de la tradición artesanal alpargatera del municipio. Desde nuestros inicios, en FAL Seguridad, trabajamos nuestros productos bajo el concepto de seguridad y comodidad garantizada, sometiéndolos a los más estrictos controles de calidad. FAL Seguridad, primera firma española en conseguir licencia del líder mundial en membranas impermeables y transpirables para la totalidad de nuestros fabricados. En FAL Seguridad, ofrecemos la máxima comodidad y el máximo rendimiento. Utilizamos las suelas más técnicas y notorias del mercado, tejidos y materiales de las marcas más prestigiosas. En FAL Seguridad, líderes en calzado profesional, valoramos mucho la comodidad y la calidad. Utilizamos pieles españolas de primera calidad. Nuestro departamento de diseño y patronaje recoge las necesidades del usuario y las transforma en realidad. Sabemos lo importante que es para ti contar con una amplia gama de productos sometidos a rigurosos controles de fabricación. En FAL Seguridad, apostamos por la innovación tecnológica y los nuevos materiales, logrando calzados sólidos, seguros y de gran durabilidad a la vez que ergonómicos y confortables, todo lo que un profesional necesita para hacer su trabajo más cómodo. En FAL Seguridad nos hemos distinguido por incorporar desde nuestros inicios los más modernos avances tecnológicos en todos los procesos de producción, aplicando los controles de calidad más rigurosos tanto en los materiales empleados como en el acabado de nuestros productos. Trabajamos con los institutos tecnológicos más importantes, desarrollando productos innovadores que sitúa la FAL en la vanguardia europea. El departamento de I+, de Masí y de FAL, junto con estos institutos, realiza un esfuerzo constante. Fruto de nuestro trabajo es la creación de Ixtrem, revolucionaria suela, gracias a su máximo agarre en condiciones extremas y en cualquier tipo de superficie. La creación de la puntera BINCAP, seguridad garantizada contra el riesgo eléctrico y un choque de 200 julios. Nuestros laboratorios constituyen una pieza básica en la filosofía de la compañía. Dotados de sofisticados equipos, los laboratorios de FAL Seguridad están en condiciones de realizar con el máximo rigor una gran cantidad de ensayos basados en normativas internacionales. FAL Seguridad. Hemos sido pioneros en nuestro sector a la hora de implantar y certificar sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente. En FAL Calzados de Seguridad apostamos por impulsar el desarrollo sostenible, reducir la contaminación y cumplir las leyes de medio ambiente. Para todo ello, en FAL Seguridad contamos con un equipo humano muy especializado, por una experiencia y formación conseguida a lo largo de los años que les convierte en verdaderos artesanos y en un componente básico del valor añadido de FAL. La gama de productos que ofrece FAL Calzados de Seguridad responde a las necesidades de todas las actividades profesionales. FAL Calzados de Seguridad Empresa de referencia en la fabricación y comercialización de calzado a nivel internacional. Nuestros productos gozan de un elevado prestigio en países de los cinco continentes, diferenciándose del resto por su elevado nivel de calidad y por la apuesta por la investigación y tecnología. FAL Seguridad. Número uno en calidad.